El titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, inauguró un proyecto de pavimentación que beneficia a más de 4.000 habitantes y 400 alumnos de la Escuela Cirilo Vindel de la Colonia Altos de Loarque de la Capital. Y los gobiernos deben de estar para darle prioridad a aquellos que pueden menos. Imagínense lo que ha sido usted, güey. Hace 30 años la Colonia, 20 y pico de años tratando de hacer el proyecto. Eso tiene un nombre, y hay que mencionarlo para que no vuelva a ocurrir. Siempre ha existido una Honduras olvidada. Y principalmente en la Honduras donde viven los luchadores, los humildes que no tienen cómo hacer este tipo de obras. Pero para eso debe estar la acción del Estado, de los gobiernos, que recogen el aporte que todos damos en términos de impuestos y canalizarlo a aquellos sectores donde más se necesita. Por su parte, el presidente del Patronato de la Colonia agradeció al mandatario por acordarse de su comunidad, ya que desde hace más de 20 años han pedido a las autoridades de los gobiernos de turno, les apoyen y se hicieron de oídos sordos. Aclarar algo, este beneficio ha sido para Altos de Loarque y San José de Loarque, para las dos comunidades. Entonces, primero hay que darle gracias a Dios, que él es el que ha tocado ese gran corazón. Después de él, gracias a nuestro presidente Juan Orlando, y a todo el gobierno, que ha estado trabajando muy bien. Alumnos de la Escuela Cirilo Bindel agradecieron al presidente por la obra, ya que ahora no se ennodarán sus zapatitos cuando vayan a su centro de estudios. Me dirijo a ustedes a agradecerles por el proyecto de la pavimentación en la calle principal. Les pedimos más colaboración para nuestra comunidad, para nuestra escuela y la comunidad de Altos de Loarque, que tanto lo necesitan. Para 11 Noticias, Kelly Oliveira. Sin duda alguna, Marla.